¿No se están viendo los actos de la Unidad de Salud? ¿No se están viendo los actos de la Unidad de Salud? El 2010 fue así, tuvimos 10 mortalidades y se ha ido trabajando, no reactivamente, sosteniendo las actividades. ¿Qué hacemos? Las personas se disgustan porque quieren ver un carro descargando insecticidas constantemente por todas las cuadras y manzanas de cada uno de los rincones de los municipios. Y eso técnicamente no se debe hacer, por muchas razones. Número uno, no existe residualidad en el producto que utilizamos, eso quiere decir que lo aplicamos hoy y ya mañana no hay ningún efecto residual sobre las poblaciones de insectos. Si usted no controla el criadero de su casa o el criadero de su barrio o no hacemos los recolectores bien servidos, pues al otro día se están produciendo mosquitos otra vez común y corriente. ¿Cuánto era una caneca de insecticida? Nueve millones de pesos. Descargada al aire y matamos, aparte de eso, fauna benéfica. Todo el mundo sabe el conflicto que hay ahorita con abejas, con la fauna, la entomofauna del departamento. Entonces, se hace control. Cuando es focal, cuando se identifica, tenemos un ingeniero geógrafo exclusivamente dedicado a focalizar dónde están los casos y establecer las acciones con los municipios. Venimos trabajando de la mano con los municipios, no desde ahorita, desde hace más de un año, año y medio, desde que se empezaba una evidencia, el incremento de casos. Entonces, yo sí los invito. No somos reactivos, estamos sosteniendo acciones desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa con las visitas? La gente está cansada, inclusive vernos en todos los barros pasando todo el tiempo. Nosotros abogamos por educar y seguimos sosteniendo el cambio de comportamiento y abogamos por tres cambios para realizarse las viviendas de cada una de las personas. Número uno, si tengo fiebre voy al médico. Yo no puedo esperar que tenga tres, cuatro días de fiebre un niño para ir a los servicios de salud. Número dos, no me automedico. Número tres, lavo mi tanque una vez por semana, que con eso corto el ciclo de transmisión, debida al vector y no transmite. Es tan fácil como eso. No me pueden venir a decir que debo priorizar una fumigación cuando la solución está en cada una de los hogares de nuestras viviendas. Y ahorita en temporada de lluvias no tenemos ni servibles. Lo venimos repitiendo y es un cambio que tenemos conductual en salud que tenemos que lograr. Yo sí les pido que nos apoyen en ese sentido y que transmitamos esta información porque está demostrado que esto es lo que realmente funciona. Lo que están haciendo, usted dice que en la época de lluvias, en la época de lluvias, venimos de un fenómeno del niño donde claramente en ese año están empezando las lluvias. Y los casos están desmentados. Va a empezar a llover, quiere decir que se van a aumentar esos casos de venir en el departamento de Arauca ahorita que estamos en la lluvia. Se está haciendo corte hasta abril y en abril todavía no había llovido en el departamento de Arauca. No habían habido inundaciones. El comportamiento epidemiológico se corre. Y como le digo, no estamos siendo reactivos a un incremento de casos ahorita. Es que hay ningún incremento de casos desde el año pasado. Venimos trabajando eso. Miren, veamos lo que decía el doctor Alvinicio. Y no es de Arauca. Es del América completo. Del continente completo. Regúrleme algo. Solamente Brasil tiene 5 millones de casos. Venezuela no notifica. Y eso es algo que también los quiero invitar. No solamente la decisión está en nosotros. Hay un nivel nacional que es responsable de la política internacional. Necesitamos mesas de trabajo como nosotros. Hermanos, aquí en Venezuela para trabajar el control del negue de manera simultánea. De nada sirve que yo controle cada igual que una gota de insecticida si allá no hay una repercusión similar. Doctor Cuervo, quiero aterrizar el tema relacionado con la fumigación. Porque es que generalmente cuando ocurren estos hechos, todo el mundo pide fumigación. Por matar a los antiguos por 12, 18, 24 horas. ¿Eso afecta a la salud de los seres humanos? Claro. Se supone que los insecticidas que utilizamos en salud pública son de muy baja toxicidad. Sin embargo, siempre está el riesgo. Y hay efectos acumulativos. Si yo descargo insecticidas dos veces por año, tres veces por año, eso se va acumulando en el cuerpo de las personas. Las moléculas se quedan internamente. Nosotros trabajamos con dos productos. Principalmente con uno que se llama malatión. Es un órgano fosforado. Y si ustedes se dan cuenta, todas las políticas del Ministerio y Medio Ambiental están orientadas al no uso de este tipo de productos. Entonces la invitación es, sí se hace uso, pero se hace un uso que se llama racional de los insecticidas. Que en un barrio tengo cuatro o cinco casos identificados, conformados. Y durante un mismo periodo de tiempo, en un mismo mes, intervenimos. Pues claro que sí. Ni más faltaba. Se hace.